Cuando apareces tú Todo cambia en un instante Hay un bienestar palpable Y una inmensa felicidad Cuando apareces tú El ambiente lo transformas Puedo percibir tu aroma Como vas creando poco a poquito Un ambiente muy bonito Y se respira la libertad Hoy las cadenas caen al suelo Son sanados los enfermos Los infiernos retroceden Cuando apareces tú Ya viene el maná del cielo Ya se siente el viento redrio Hay un contagio en el pueblo De alabanza y de adoración Y es que cuando apareces tú Y de tu presencia nos haces gozar Quisiera que en la noche no avanzasen más Hoy en tu santidad quiero perderme Y seguir disfrutando aún más De todas las riquezas de tu majestad Dime todas las bendiciones Que para mí convienes Y es que cuando apareces tú Y de tu presencia nos haces gozar Quisiera que el reloj ya no avanzasen más Y en tu santidad quiero perderme Y seguir disfrutando aún más De todas las riquezas de tu majestad De todas las bendiciones Para mí Indudablemente oh Dios Tú ya estás aquí en el medio Llenando todo de la unción Con el aceite fresco Hoy tú sigues sanando heridas Arreglando corazones Restaurando vida Dando fuerzas al que no tiene Perdonando pecados Regalando vida Y ahora quiero aprovechar Y ahora quiero aprovechar En este precioso instante Para darte la gloria Y decirte que te quiero Y abrazarte Fuertemente Cuéntame Quiero decirte que como tú Como tú no hay nadie Como tú no hay nadie Tan hermoso, tan genial Y tan incomparable Como tú no hay nadie Señalado entre diez mil Y todo policiable Que cuando apareces tú Cuánto bien me haces Y es que cuando apareces tú Y de tu presencia No se hace gozar Quiero decirte que el reloj ya no avanzaste más Y en tu santidad quiero perderme Seguir disfrutando De todas las riquezas de tu majestad De todas las bendiciones Para mí Que para mí tú tienes Apareces tú Y de tu presencia nos haces gozar Quiero decirte que el reloj ya no avanzaste más Y en tu santidad quiero perderme Seguir disfrutando De todas las riquezas de tu majestad De todas las bendiciones Que para mí tú tienes De todas las bendiciones De todas las bendiciones De todas las bendiciones De todas las bendiciones Amén ¿Qué haces a nadie A la unidad De todas las bendiciones De todas las bendiciones ¿E ALK